Es una obra trascendental, que es otra más de las obras a las que nos tiene acostumbrado el gobernador Infran y el modelo formoseño, y que va a tener un impacto profundo sobre la comunidad rural en la zona noreste y central norte también de la provincia de Formosa, en cuanto a cómo va a modificar a mediano y largo plazo y cómo va a reconfigurar también todo el escenario productivo de esa región de la provincia. Sí, eso es un trabajo previo técnico, incluso con especialistas de otros lugares como para poder justamente llevar a cabo este proyecto, ¿no? Sí, bueno, venimos trabajando todavía con no solamente la unidad central de administración de programas y proyectos, que es la UCAP, un organismo de la provincia de Formosa, sino también con la asesoría técnica de la compañía estatal de agua, Mecorot, del Estado de Israel, en cuanto a las definiciones técnicas de qué volumen, de qué superficie, de qué presión se va a necesitar el sistema de la traza central del acueducto para abastecer a un porcentaje de la superficie total productiva que existe en esa zona de la provincia. Estamos hablando de un acueducto que está por encima de los 210 kilómetros de extensión, que también tiene una traza y una derivación secundaria hacia la localidad de Riacho G. pero que involucra también a más de 3.500 productores, ¿no? Alrededor de 3.640 productores que nosotros hemos relevado en esa zona de la provincia, donde actualmente, desde los datos históricos que se cuentan desde el Ministerio de la Producción y Ambiente, hay una superficie productiva desde el año, vuelvo a reiterar, 2004 hasta este año 2023 de 39.600 hectáreas de producción activa. Esto significa 40.000 hectáreas, ¿no? Redondeando, de producción, pero que existe un potencial productivo de 414.000 hectáreas productivas, ¿no? Si con la planificación estratégica del modelo formoseño se pudiesen llegar a poner en producción las hectáreas que hoy están inactivas, ¿no? Esto significa que de las 414.000, 680.000 hectáreas son vinculadas a la agricultura y el resto, 234.000, son vinculadas a la ganadería, ¿no?